Buenas tardes, antes de comenzar tres cositas, cosita número uno, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí, cosita número dos, vamos a pedir con todo el cariño y con todo el respeto que ustedes se merecen, que por favor se abstengan de grabar con los aparatitos solamente para evitar la distracción de otras personas, que pena tenerse lo que decir, pero cuando usted graba con el aparato usted molesta a los demás, le tapa la visibilidad al que está atrás, la lucecita molesta al que está al frente, se le cae el aparato, le suena el celular. Y lo último que yo quiero es perder el tiempo, lo último que yo quiero es perder el tiempo. Hace siete semanas mi hijo menor tuvo un accidente en el cual se mata, estuvo aléjate que la fractura en el cuello se abriera solamente tres centímetros para que quedara parapléjico o muriera. Mi muchacho está en cama, está inmóvil, mi corazón está con mi muchacho, imagínese, alejarme de mi hijo para venir a perder el tiempo, ¿verdad que no? Ok, muy bien, chévere, qué bueno, así que mucha concentración. Y cosita número tres, tan pronto termine mi disertación, si me quieren conceder el honor, voy a estar en la parte de atrás para saludarles, si hay alguna pregunta que yo pueda responder, rápidamente lo hago y también para que puedan adquirir el material de evangelización que hemos traído, sobre todo el tema de la Eucaristía que ya está grabado y está disponible para ustedes. Simplemente vamos allá atrás cuando termine y nos encontramos, ¿les parece bien? Muy bien, bueno señoras y señores, lo primero que voy a hacer es tratar de contar en algunos minutos el rol de la Eucaristía durante mi proceso de conversión. Cuando me hacen la pregunta por qué te hiciste católico, se me hace difícil responder porque fue un proceso difícil, entramado de cinco largos años, durante los cuales tuve que lidiar con muchos temas, muchos temas, porque hermano tengo que decir la verdad, la verdad es que yo no quería hacerme católico, es la verdad. Digo, los católicos se van de aquí porque los tratamos mal, pero allá a mí me trataban muy bien, pero muy bien, pero muy bien. Y no voy a decir nada sobre dinero, ¿estamos claros? Porque por aquí viven algunos sacerdotes y si estos curas supieran lo que podrían estarse ganando en el otro lado, por mucho menos trabajo del que hacen aquí, este próximo domingo se quedaban sin misa ustedes. Yo no quería hacerme católico, claro, algo de prejuicio había, pero por otro lado ustedes como que no ayudaban mucho. Yo recuerdo que junto a mi ministerio pastoral llevé a cabo un ministerio que llamábamos evangelístico, que procuraba sacar gente de la iglesia católica. Me tienen que perdonar, yo estaba bien intencionado, yo no era un tipo malo, pero imagínate, yo atacaba a los católicos, yo retaba a los católicos, yo cuestionaba a los católicos y algunos no solamente, no solamente no estaban hábiles para transmitirme lo mínimo de su fe o por lo menos para mantenerse firme, sino que peor aún, consentía mis ataques. Esto es increíble, los atacaba y me daban la razón. Recuerdo a uno que le dijo una vez, estos dos casos nunca los podré olvidar, a uno le dije una vez, tu iglesia es una prostituta, ¿sabe lo que me dijo? Fue que me bautizaron ahí cuando era pequeñito. A otro le dije, tu líder el papa es el anticristo, ¿sabe lo que me dijo? Son los cardenales que lo eligen. O sea, que si usted quiere una razón para hacerse católico, él aquí y es que es un milagro que haya iglesia católica. La iglesia católica es la única institución en la historia de la humanidad que ha durado más de mil años. Estos son hechos, no es mi opinión, no es mi interpretación, hechos. O sea, y si esto sigue como va y el Señor no llega antes, ¿saben qué? De aquí a dos mil años más tendremos la misma iglesia, la misma doctrina, la misma fe. No por atributo nuestro, sino porque ha sido establecido por el Señor. Y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mis iglesias. En singular, no en plural. Y lo bueno viene a continuación. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Porque lo dijo el Señor. Porque lo dijo el Señor. Y porque ese Señor acompaña a su iglesia, es un esposo fiel y todopoderoso. O sea, a usted no se le ocurra, cuidado, cuidado. Mucho cuidado con desvirtuar a la iglesia católica por los pecados de los católicos. O por un supuesto pasado nefasto y criminal. Mucho cuidado. Porque el Señor no dijo que esta iba a ser su iglesia siempre y cuando ustedes y yo fuésemos perfectos, castos y puros. No se vale decir que se va de la iglesia católica porque aquí supuestamente hay muchos sinvergüenzas. Eso no se vale. Por tres razones. La primera. Porque usted que se quiere ir de la iglesia, acéptelo. También es sinvergüenza. Número dos. Porque allá en la iglesia a la que usted se quiere ir, también hay sinvergüenzas. Y allá vengo yo. Digo porque somos seres humanos, somos seres humanos. Somos seres humanos. Y número tres es mi preferida. ¿La quieren escuchar? Porque aquí en la Santa Iglesia Católica siempre habrá lugar para otros sinvergüenzas más. Siempre hay lugar para mí en la iglesia de Jesucristo. Durante esos cinco años me batallé con muchos temas. Pero el tema medular, la cuestión definitiva fue la Eucaristía. Imagínense. Imagínense. Cuando descubrí que aún queriendo ser un buen pastor, yo no tenía el poder dado por Cristo a sus verdaderos ministros para convertir un trozo de pan y un poco de vino en el cuerpo y la sangre de mi Señor. Yo no tenía ese poder. Imagínense lo que me pasó por mi corazón cuando me di cuenta que aquellos curas que tan mal me caían, si tenían el poder. Y una verdad, hermano, una verdad, una vez esta verdad te consigue, te atrapa y te fascina. Ya usted no vuelve a ser el mismo. Y no se trata de mi caso solamente. Por favor, busquen información. En los Estados Unidos nada más han tenido que fundar un grupo de apoyo que llamamos Coming Home Network International. Busquen información. Con ese grupo nosotros acompañamos a pastores y teólogos protestantes en su camino a la iglesia católica o en su proceso de consideración de la iglesia católica. Ya son más de 10 mil en menos de 20 años que hemos entrado a la iglesia católica. Y en la gran mayoría de los casos el tema fundamental, determinante es la eucaristía. Y a veces nos reunimos nosotros y perdonen, pero bromeamos, bromeamos de ustedes. Ellos preguntan ¿Y qué le pasa a estos católicos? Yo no sé, hermano, yo no sé. Sí, porque ahora vemos pasmados y hasta escandalizados. O sea, la eucaristía fue lo que nos metió a nosotros en la iglesia católica. Y hoy vemos pasmados y escandalizados la cantidad de católicos que se van de la iglesia católica arguyendo que la misa no les dijo nada. En los Estados Unidos, Dios mío, ha salido un estudio estadístico, una encuesta con metodología científica, una empresa muy bien reputada. Redondeando el 70% de los católicos en los Estados Unidos no creen en la presencia real de nuestro Señor en el sacramento del altar. Los pobres obispos están preocupados allá, están tratando a ver qué es lo que hacen. El tema más fundamental, más determinante. Y por eso yo, lejos de informar en estos próximos minutos, me parece que mi misión es concientizar, concientizar. Si nosotros llevamos dos mil años hablando de esto, ¿cómo es posible que la gente no se entere? O sea, ¿cómo es posible? Frialdad, indiferencia, apatía, reticencia, hipercrítica. Hace unas pocas semanas nos llegó uno de los integrantes del grupo de Coming Home Network, un ex pastor metodista y los pastores metodistas en Estados Unidos tienen que estudiar, son tipos estudiados, son hombres serios, son hombres profesionales, movidos por su conciencia, arrestados por la Eucaristía, tienen que actuar de acuerdo a su conciencia, entrar a la Iglesia Católica para lo que tuvo que renunciar a su ministerio del cual vivía. Ese hombre lo acaba de perder prácticamente todo y hoy trabaja, trabaja a tiempo parcial en un restaurante de comida rápida. y le puedo contar más pero eso no es todo, eso no es todo. Yo recuerdo cuando el Papa Francisco da aquella serie de catequesis allá en los miércoles cuando lo dedicó a la Eucaristía y hablaba por ejemplo sobre, sobre, sobre esto es historia, esto es histórico, sobre el montón de hermanos nuestros que prefirieron la muerte antes que ausentarse del sacramento del altar. Actualmente, actualmente hermanos nuestros en lugares donde predomina el Estado Islámico se levantan el domingo por la mañana y se despiden los unos de los otros sabiendo que es probable que ese mismo día por la tarde no se vuelvan a ver y ha ocurrido que por el camino le disparan en sus iglesias, los trancan y le prenden fuego. La Eucaristía es el acontecimiento más importante del universo. Permítame citar a uno de mis teólogos preferidos, Antonio Rollo Marín. Una sola misa, perdón, ¿de cuántas misas estoy hablando? Una. ¿De cuántas misas estoy hablando? Una. Una sola misa da más gloria a Dios que la gloria que le puedan dar todos los ángeles y santos del cielo incluyendo la Santísima Virgen por toda la eternidad. Un sacerdote, perdón, ¿de cuántos sacerdotes estoy hablando? Uno. ¿Dónde están los seminaristas? Escuchen mis amores. Un solo sacerdote hace más bien por la humanidad diciendo una sola misa que el más encumbrado científico al descubrir la cura definitiva para el cáncer. Vamos a hablar el domingo de eso. Ustedes van a ver el valor cósmico universal que tiene la Eucaristía. ¿Perdón? ¿Perdón? Y lo vienen a decir ahora. Es que ustedes estaban esperando a que yo me aproxima al micrófono. Cuando yo predicaba en la iglesia evangélica nunca me pasaba esto. Gracias por decirlo, hermano. Aplaudan a los hermanos que se quejaron. Aplaudan. Gracias por decirlo. Así se hace. Están interesados. Muy bien. Yo recuerdo que yo tomaba cualquier pretexto. Oye, y prácticamente, prácticamente todo comenzó cuando asistí a una exposición y bendición del Santísimo Sacramento. Para que ustedes vean que hacer las cosas bien. Oye, atrae, fascina. Crea estupor, atrae. Nunca olvidaré aquel evento. Ay, mi madre, aquel altar, aquel ministro correcta y bellamente revestido con aquel incensario, ese olor, esa apariencia, esas luces, esa devoción, ese silencio. ¿Qué? Y yo quedé fascinado. Claro, lo que yo me propuse fue, como yo no quería hacerme católico, lo que me propuse fue, voy a estudiar mucho para ver si yo logro demostrar que estos católicos están adorando un mero trozo de pan y no a Jesucristo el Señor, como ellos dicen. Toda la evidencia de la cual hablaré mañana y pasado mañana apuntó a que la iglesia católica siempre, siempre tenía la razón, siempre. Yo recuerdo que tomaba cualquier excusa para acercarme a una iglesia católica. ¿Se imaginan a un ministro evangélico pentecostal entrando a iglesias católicas para ver cómo ustedes participaban del sacramento, cómo los ministros hacían el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Qué? fascinado inmediatamente me di cuenta wow la Eucaristía es el repaso de toda la historia de la salvación yo recuerdo cuando era pastor y dejaba yo nunca había sido católico en mi vida así que yo le creía a los ex católicos cuando iban a mi iglesia a testificar por supuesto le dábamos la parte para que testificaran y yo recuerdo que decían allá en la iglesia católica yo nunca escuché la palabra de Dios y ahora que soy católico me pregunto bueno pero ¿y dónde estaban? ¿dónde estaban? si por lo menos no estuvieran los monseñores le quitábamos el pipe hay que comportarse hay que comportarse miren mis amores es que ustedes son algo ustedes son una maravilla en 10 años de ministerio yo no fui capaz de leerle a mi feligresía toda la palabra de Dios escrita en 10 años de ministerio yo no fui capaz de predicar acerca de toda la palabra de Dios escrita la sagrada escritura y ustedes prácticamente lo logran en 3 años ciclo A, B y C que cosa increíble el repaso de toda la historia de la salvación desde la eternidad y mucho antes hasta el final de los tiempos y más allá ay la misa que maravilla yo recuerdo tomé de pretexto ir a los pueblitos usted sabe que nuestros pueblos por lo general en la plaza central hay una iglesia católica ¿verdad que sí mis amores? pero yo tomé por costumbre de pretexto vamos a hacer llevaba llevaba a mi familia me paraba en la plaza y disimuladamente le decía a mi esposa ¿tú ves esa iglesia? esa iglesia es muy importante en este pueblo fue fundada por los padres dominicos en el año de 1775 espérame aquí a lo que voy a tomar unas fotos ah pero una vez descubrí que a 10 minutos de mi casa ¿dónde está el seminario está Jorge el puertorriqueño? ¿dónde está Jorge? está allá ah está allá en la mesa Jorge ¿tú te acuerdas de la del CEDOC donde donde está la facultad de los dominicos tú sabes la capilla que hay allí la capilla voy a hablar de esa capilla esa capilla la descubrí estaba a 5 minutos de mi casa y tomé por costumbre presentarme todos los días a las 9.30 de la mañana porque a las 9.30 de la mañana me di cuenta de que la capilla estaba sola sola solita se iban los se iban los seminaristas allá a estudiar las cosas de ellos y yo me presentaba a las 9.30 de la mañana puntualmente todos los días porque yo tenía que encontrarme con mi señor eucaristía yo había leído aquel relato de San Justino Marti cuando le escribe al emperador Antonino Pío y él habla de la reserva del santísimo sacramento y como se le impartía se le servía a los enfermos se le llevaba a las casas evidencia antiquísima desde el mirado del siglo II de que hemos creído en la presencia real y permanente del Señor en el sacramento se pueden imaginar a un pastor pentecostal adorando la eucaristía yo entraba disimuladamente me paraba frente al tabernáculo me postraba para adorar llegaba alguien que me levantaba se iba me arrodillaba pero un día me dijo mi esposa que yo tenía que cuidar a la niña se trata de mi hija Génesis Génesis tenía algunos cinco años a mí me gusta hablar mucho de ella porque es que me encanta aquí entre ustedes y yo ahora que no están grabando es mi preferida y ahora hay un tipo que dice que está enamorado de ella ahora yo estoy cuidando a la niña y a las nueve de la mañana de nuevo ay la ansiedad yo tengo que presentarme a mi Señor a la eucaristía hermanos este es el enamoramiento este es el en Puerto Rico perdónen que hable como puertorriqueño este es el enchule este es un fuego yo no sé cómo explicar es una pasión es un interés y me pongo a pensar ¿me la llevo o no me la llevo? yo no me atreví a llevármela porque ustedes saben cómo son ellas que desde pequeñita lo dicen todo pero después me pongo a pensar ¿qué va a hacer? una mocosa ¿qué va a hacer? así que la puse lo mejor que pude porque yo creo que ustedes sepan que mis mujeres las mujeres de mi familia van muy bien vestidas nada de lujo porque somos pobres pero recato con pudor como todas ustedes gracias muchas gracias dame ponérmelo en la boca entonces gracias muchas gracias me lo voy a pegar más despacio más mexicano más mexicano ok bueno pues entonces decidí llevar a la niña era la primera vez que Génesis entraba a una iglesia católica deberían conocer a mi niña ella es extrovertida ella es pícara vivaracha es 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 algo increíble pura madre pura madre todo lo cuestiona todo lo quiere saber y prepárese mis hermanos porque los próximos minutos ustedes se van a enterar porque dice el evangelio que hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos era la primera vez que Génesis entraba a una iglesia católica y como era de esperarse comenzó a cuestionarme con su voz chillona insoportable papi porque aquí hay tantas flores le explicaba mi amor esto es un recinto sagrado y las personas disponen de este lugar de la forma más excelente posible ah oye papi y porque aquí hay tantos muñecos niña habla con propiedad son imágenes de los amigos y amigas de Dios que están en el cielo con él ah oye papi mi madre porque tú te doblas frente a esa mesa mamita bella habla con propiedad mira lo que estoy haciendo es una reverencia profunda y no es una mesa cualquiera niña altar repite altar ah oye papi y porque tú te rodillas frente a esa cajita mira mi amor lo que estoy haciendo es una genuflexión que es un acto de adoración no le digas cajita es un tabernáculo aquí le dicen sagrario y si estoy haciendo el acto de adoración mi amor bello es porque ahí adentro está el Señor Jesús tú sabes que el Señor Jesús es Dios yo soy su criatura Él es Dios por eso yo me postro para adorarlo porque Jesús es Dios y la niña se asombró el Señor está ahí sí mi amor ahí está el Señor el Señor el Señor no cabe ahí seguro mi vida Él hace lo que quiere con quien quiere Él es todopoderoso Él es Dios ahí está el Señor nunca lo podré olvidar estaba a mi lado derecho siempre ha sido bajita de estatura carita redondeada me miró levantando su cabeza puso los ojos grandes como plato entreabrió la boca y exclamó wow papi esto es fascinante y mi niña de cinco años cayó de rodillas y junto a su padre comenzó a adorar la presencia del Señor en el santísimo sacramento del altar nunca olvidaré mi último culto ese culto le tocó presidirlo a un compañero pastor al compañero pastor se le ocurrió hacer lo que llamábamos lo que llamábamos la cena del Señor es un rito que teníamos que celebrábamos de mil en cien es una degradación del sacramento verdadero no es el sacramento verdadero ustedes saben de lo que estoy hablando mi compañero pastor me dice que venga y lo ayude es mi trabajo así que yo me dispongo a subir al estrado para ayudar a mi compañero pastor y mientras estoy caminando mientras estoy caminando a la plataforma él se le ocurre decir hermanos esto que vamos a celebrar a continuación no es lo que cree la iglesia católica esto que vamos a celebrar a continuación es un símbolo y luego lo adornó con remembranza y que se yo pero a mí lo que me impactó fue esa primera frase cuando yo escuché un símbolo yo tenía el primer pie colocado encima de la plataforma y en ese momento fue que tuve que decidir el rumbo del resto de mi vida yo les aseguro ustedes que yo tuve aquello fue como un coloquio con el Señor me retumbaba en la cabeza aquel coloquio de Yahvé Dios con Abraham algo parecido como Fernando sabes de tu ministerio sí Señor tu único ministerio sí Señor el ministerio que tú amas y por el cual te has sacrificado tanto sí Señor dámelo 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 y tuve que decidir di media vuelta atrás salí por una puerta lateral y nunca más volví se trata de que tuve de que tuve que actuar de acuerdo a mi conciencia no estamos reprobando y sería un mal católico si aquí me pongo a decir que por mi experiencia ahora resulta que mi experiencia es tan objetiva y tan suprema para juzgar y medir la conciencia de los demás no Señor la iglesia ya lo hemos resuelto en el concilio Vaticano II Lumen Jemson el número 14 cuando la iglesia reconoce que ciertamente hay elementos de gracia y de presencia del Espíritu en esas otras comunidades ahora lo que a mí me toca de ese número es lo siguiente porque dice el concilio sin embargo si a alguien le fuese manifestado por el Espíritu Santo que la iglesia católica los separados siguiendo su conciencia se salvarán en cualquier iglesia donde los traten mejor donde se sientan bien el problema lo tiene usted lo tengo yo por lo menos yo yo Fernando yo no me puedo salvar en ninguna otra iglesia recuerden que hay un principio del evangelio que dice que a quien mucho se le dio mucho se le va a exigir y a ustedes y a mí se nos ha dado todo a ustedes y a mí se nos ha dado ser parte del cuerpo de Cristo que subsiste de manera especialísima en esta santa iglesia católica por eso usted y yo vamos a tener que responder estamos los sagrados se respeta my friend yo recuerdo cuando hice la primera comunión 19 de abril año 2003 entré en comunión plena con la iglesia católica con toda mi familia y hasta me casaron me casaron por el rito católico mi esposa y yo hicimos el sacramento del matrimonio 15 ok teníamos unas madrinas que estaban sentadas detrás de nosotros y si algo aprendimos rápidamente como católicos es que los padrinos escogen bien y las madrinas se les ocurrió pagarnos la luna de miel no tenían que caerme muerto pero en cinco semanas yo estaba en un avión directito para Roma y me aseguraron que movían cielo y tierra para que yo tuviera una audiencia mi mujer y yo una audiencia con San Juan Pablo segundo o con Juan Pablo segundo yo me sentía tan importante no hubo tiempo para preparar un encuentro privado ni mucho menos yo soy un cualquiera pero allí en la en la en la catequesis esa que daba los miércoles pues dispusieron de un lugar y en ese lugar pues más o menos iban a ver como el Papa podía aproximarse el Papa nos damos cuenta que está terminando la catequesis mi mujer y yo nos tomamos de las manos habían unos señores del cuerpo de seguridad detrás de nosotros yo sabía que algo 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 se iba a poder lograr pero el Papa desfalleció saben como estaba el pobrecito se desmayó se cayó lo subieron al Papa móvil y se lo llevaron y yo no pude saludar al Santo Padre y saben que me molesté mi mujer me decía sé 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 no sé si debo decirlo mi mujer me dijo me decía sé hombre que tu esposa te diga eso duele sé hombre olvídate de eso y yo como un chiquillo ignorante y ella insistió para que la sacara de aquel hotel así que la saqué la llevé vamos a las catacumbas de las que tanto hablan fui a las catacumbas de San Calixto allí nos llevaron nos enseñaron todo aquello fuimos como especie de un cubículo un lugar extraño y allí nos mostraron un altar en ruinas cuando estuve frente a aquel altar recapacité y entonces fue que me eché a llorar y a llorar y a llorar mi esposa mi esposa me dice que te pasa y le dije sabes que yo soy un ignorante yo llegué aquí a Roma extasiado maravillado con los monumentos el esplendor de las catedrales de las iglesias no me había dado cuenta que el Señor me trajo aquí a Roma para que yo me encontrara con este altar solo para que me encontrara con este altar le dije a mi mujer ella lo recuerda todavía yo malcriado porque no pude tener un encuentro con el Papa cuando yo en cada Eucaristía tengo un encuentro con el Jefe del Papa que se queden con sus audiencias yo tengo la Eucaristía y usted que se cree otros tipos otros tipos raros como yo hemos tenido que decidir y usted para cuando lo va a dejar vamos a seguir con la frialdad la indiferencia la apatía ahí que más da tómalo con calma es lo mismo yo he escuchado católicos que dicen total antes era un mal católico ahora por lo menos un buen testigo de Jehová he escuchado católicos que dicen total uno debe estar en la iglesia en la que se sienta bien lo han escuchado cuando yo escucho esa tontería digo óyeme entonces yo debería irme con otra mujer que me haga sentir mejor que mi esposa les pregunto a ustedes yo debería irme con otra mujer que me haga sentir mejor que mi esposa respondieron todas mujeres por mi madre todas mujeres pues usted tiene que decidir ¿sabe para qué el Señor lo trajo usted este fin de semana en este lugar para que usted también decidiera se acabó la indiferencia se acabó todo o nada todo o nada sube o baja entra o sale iglesia o mundo pecado o santidad cielo o infierno cristo o demonio tiene que decidir y si este fin de semana usted decide no decidir decidió por lo peor lo siento por usted decidió ser tibio y a los tibios dice el apocalipsis el Señor los que asco decídase de una vez esta vida se va como agua entre los dedos yo no sé como se puede vivir de forma así tan indiferente ser católico es lo más excitante que hay la vida de un católico es aventura pura no entiendo como hay católicos que se aburren es más le tengo noticia perdonen que se lo diga si usted se aburre siendo católico escúcheme bien la iglesia y la fe católica no tienen nada de aburrido el aburrido es usted así que no se aburra no caiga presa del aburrimiento esa mente de ustedes estos mexicanos son tan picosos decídase de una vez pero para esto usted tiene que ser listo hay que ser listo tengo 55 años el promedio de vida en mi país son 75 cuánto me falta ya mismo me voy a morir les pregunto ustedes no sería un buen negocio para mí entregarme este fin de semana totalmente a mi señor y después de estos brevísimos 20 años pasar el resto de la eternidad gozándome en la patria celestial siendo feliz para siempre por toda la eternidad eso es un buen negocio eso es un buen negocio pero a lo mejor hay uno que otro bobito que dice no déjame que yo viva como yo quiera ahí que más da tómalo con calma es lo mismo y después de estos 20 años pasar el resto de la eternidad quemándome las pailas del infierno donde la llama nunca se extingue y el gusano nunca muere y yo pregunto para concluir ¿hay listos y listas en este lugar? ¿hay listos y listas en este lugar? muy bien les felicito Dios les bendiga nos vemos allá atrás son ustedes muy amables gracias 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 Gracias.